Buenas noches La Villa Iluminada de nuestro municipio Algo de lo que acabamos de iluminar hace un momento Como fue la Villa, el árbol Y desde luego todo el centro de nuestro municipio Eso lo mejor en esta Navidad, en esta Pinta de diciembre Que se la pasen muy bonito Que Dios les bendiga, que Dios los cobre Y Dios los guarde, los proteja Y desde luego nega y que son de peca la más bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.